Esta es la 2018-7, clarificación de subasignación para IPv6. Bien, en la política IPv4, cuando se habla de asignaciones directas de LACNIC a usuarios finales, se habla de subdelegación y explícitamente se prohíbe a terceras partes. ¿Eso qué quiere decir? Es un problema que quizás también habría que pensar, aunque en IPv4 tiene una justificación, y eso quiere decir que en IPv4, si un usuario recibiera directamente de LACNIC espacio de direccionamiento, por ejemplo, una universidad, esa universidad no podría utilizar esas direcciones para la red Wi-Fi, porque estaría haciendo una subasignación y, por tanto, contraviniendo esto. ¿Qué ocurre? Que esto en IPv4 no suele ocurrir porque no se suelen entregar a los usuarios que están al final de la Wi-Fi direcciones públicas, sino que se entregan direcciones privadas detrás de NAC, con lo cual, en realidad, no se están subdelegando o subasignando las direcciones. Sin embargo, en IPv6, aunque no hay un texto explícito en la política que esto lo prohíba, sí que hay un texto que abarca todo el manual de políticas, que es el 1.9, que define lo que es asignar y que explícitamente dice y no para ser subasignadas a otras partes. Es decir, que aunque hay un texto para IPv4, también hay un texto genérico que sirve para IPv4, con lo cual se refuerza o es una duplicación, en cierto modo, pero también sirve para IPv6. Además, ocurre que recientemente en IETF se ha publicado un nuevo documento, que es el RFC 8273, que lo que básicamente permite es que a un dispositivo que se le entrega, en lugar de una dirección, se le entregue incluso un prefijo barra 64 completo. ¿Eso qué sentido tiene? Pues tiene el sentido de que hoy en día cada vez va a ser más común que tengamos, por ejemplo, un teléfono celular, de hecho ya lo es, que hace tethering y en IPv4 asigna direcciones a otros dispositivos detrás de NAT, pero en IPv6 asigna direcciones dentro de un barra 64 a otros dispositivos. O, por ejemplo, que tengamos un laptop que se conecta a la Wi-Fi de LACNIC y que en lugar de recibir una sola dirección recibe un barra 64 completo. ¿Por qué? Porque tiene máquinas virtuales y cada una de ellas tiene una dirección específica. Entonces, ese es el sentido de este documento de IETF y explica que en realidad no es un cambio de protocolo, sino que nos hemos dado cuenta de que el mismo protocolo que teníamos antes lo podemos utilizar para explotarlo mejor, de algún modo, por explicarlo de forma sencilla. Bien, cuando se diseñó nuestro manual de políticas, esa práctica muy común en IPv4, pero que en IPv4 está resguardada en cierto modo por el hecho de que generalmente se utiliza NAT, no nos dimos cuenta y seguimos con la misma filosofía y de alguna manera estamos incluso prohibiendo utilizar direcciones IPv6 para un punto a punto, lo cual es absurdo. Es decir, esto es una contraindicación del uso que normalmente vamos a entender que tienen, pero no nos hemos dado cuenta. Bien, cada vez además es más frecuente que en todo tipo de redes, tanto corporativas de una empresa como del ejemplo que ponía de una universidad o un hotspot, lleguen usuarios con dispositivos que van a recibir esas direcciones. Insisto, en IPv4 los van a recibir detrás de NAT, con lo cual no hay ningún problema, pero en IPv6 van a recibir directamente GUAS, es decir, direcciones globales. Esto estaría absolutamente prohibido por la política actual y todos los que lo estamos haciendo, porque lo hacemos todos, sin duda, estamos contraviniendo la política. Entonces, lo que se trata es de buscar una solución para evitar contravenir la política, modificándola y adaptándola a la realidad. Bueno, esto básicamente es lo que he explicado, con lo cual me voy directamente al texto que estoy proponiendo. En el punto 454, que es asignaciones directas a usuarios finales, hoy en día dice el texto que está en negro, que no lo voy a leer de nuevo, y lo que propongo es, después de ese texto, añadir un párrafo que diga no se considerará subasignación cuando se proporcione a terceras partes, por ejemplo, un estudiante, por ejemplo, un empleado de una empresa, una dirección o incluso un barra 64 completo, de forma no permanente, es decir, lo que no sirve es que llegue un estudiante y se ponga allí su servidor. Eso sería dar un servicio de proveedor de internet, ¿correcto? O sea, no se trata de eso, se trata del visitante cuando va a las clases o cuando va a trabajar a la empresa, que su celular se conecta a la red Wi-Fi durante el tiempo que está trabajando y al día siguiente vuelve y se vuelve a conectar con la misma dirección o con otra, eso da igual. Pero no es una conexión permanente, no es un servicio permanente de conexión a internet. Entonces, digo, no se considera subasignación cuando se proporcione a terceras partes una dirección o incluso un prefijo barra 64 de forma no permanente en un enlace operado por el receptor original de la asignación, es decir, por quien recibe la asignación del ACNIC. Eso incluye, por ejemplo, invitados o empleados, ya sean dispositivos o sean servidores. Hoy en día la diferenciación entre mi laptop es un dispositivo o es un servidor porque está corriendo servicios, pues ya no merece la pena diferenciarlo. Hotspots, enlaces punto a punto, VPNs, el caso también se da en VPNs, como no lo he explicado, pero si lo pensáis es exactamente la misma situación. Proporcionar servicios de banda ancha o conectividad de forma permanente sigue siendo una subasignación, es decir, no pretendemos aquí contradecir el espíritu original de la política y por tanto no está permitido. Solo el direccionamiento del propio enlace punto a punto puede ser permanente y dicho direccionamiento no puede ser usado ni directa ni indirectamente para la propia comunicación. ¿Qué sentido tiene esta última frase? Fijaros, si yo soy receptor de una asignación por parte del ACNIC, soy una universidad, y tengo un laboratorio de investigación externo al que le estoy dando durante un año un servicio de conectividad a internet para acceder a mis recursos. Si lo hago con IPv4, con NAT, no hay problema, pero si lo hago con IPv6 y ellos no tienen su propio direccionamiento y el propio punto a punto sí que es permanente, si no ponemos esta excepción también incumpliría la política que estoy proponiendo. Con lo cual lo que digo es, el punto a punto está excluido de esta propuesta, es decir, el punto a punto sí que puede ser permanente, pero ojo, lo que no puedo hacer es utilizar el punto a punto para hacer la trampa y poner un NAT con IPv6 y que sin embargo tenga un direccionamiento IPv6 privado, porque entonces le estaría dando tránsito, no le estaría dando un solo punto a punto. Entonces esa es un poco la idea de este último párrafo. Bueno, pues exactamente el mismo párrafo en el manual de políticas hay que ponerlo dos veces. No he encontrado una forma más sencilla de ponerlo, a lo mejor la hay, pero tampoco es demasiado grave porque hay un punto que es el 455 que también habla de microasignación en IPv6. Entonces, para no repetirlo, evidentemente es el mismo párrafo en dos partes de la política que son básicamente el mismo caso, usuarios que reciben espacio asignado directamente por LACNIC. Insisto, esto no afecta a los ISPs en absoluto, solo afecta a los que son usuarios finales directos de LACNIC. Tiempo de implementación, inmediato, referencias, en RIPE ha habido una propuesta similar que ha sido ya implementada, ha alcanzado consenso. A pesar de eso yo he descubierto lo que bajo mi punto de vista es una discrepancia con el texto que se aprobó en RIPE y he propuesto este mismo texto en RIPE, en ARIN, en APNIC y en AFRINIC, porque todas las regiones tenían este mismo punto de partida y por tanto todas habían cometido, en cierto modo, el mismo error. Y por último, el análisis de impacto, pues no se observa, texto literal que ha publicado LACNIC, no se observa ningún impacto negativo para tener en consideración. Esta propuesta no implica tampoco cambios en el sistema de registro. ¿Dudas? Gracias, Jordi. ¿Alguna duda o comentario? Adelante, Ricardo. La verdad que tengo una consulta. No me parece que el texto que tenemos hoy, si bien no hay nada que limite, subasignaciones ni tampoco permita, el uso que una organización considerada usuaria final hace de las direcciones para atender sus necesidades, que sean estudiantes, redes Wi-Fi, lo que sea, laboratorios, es todo parte de su propia red, no son terceros, no son externos. Entonces, seguro que para IPv4 hay ahí claramente límites que impiden subasignar parte de la redirección IPv4 a otros que no sea de la infraestructura, eso incluso es para cómo se figura en el RUIS, que no se permita registrar subasignaciones de un bloque asignado a un usuario final, a terceros que estén fuera. Pero no me queda claro el texto actual, en qué impacta, cómo el usuario final va a hacer uso. O sea, no le impide que subasignaciones de direcciones a sus estudiantes, laboratorios, porque todo es parte de su propia red. Sí lo impide. Te lo impide en el punto 2334 del manual actual y en el punto 1.9. Totalmente. O sea, no hay ninguna duda. Lo puedes interpretar con un abogado en la mano o lo puedes interpretar sin abogado, da exactamente igual, está diciendo claramente que es solamente para tu funcionamiento interno. Y un estudiante de una universidad o un empleado de una empresa son siempre una tercera parte. Eso es innegable. Ten en cuenta que no es el dispositivo que te ha dado la universidad, sino el celular que trae de casa al estudiante. Luego es definitivamente una tercera parte. Pero ese dispositivo, mientras esté conectado, está dentro de la red, es parte de la red. No es tercero, no está utilizado para otras cosas, sino que para estar conectado a la infraestructura. Pero es que el texto te dice para el funcionamiento de sus redes, pero no para la subdelegación afuera de la organización. Y desde el momento que el dispositivo es de fuera de la organización, es de fuera de la organización. Yo creo que eso no cabe mal a interpretaciones. De hecho, en Ripe hemos tenido que cambiar la política por esto. O sea, es que no hay ninguna duda. Ripe estaba rechazando asignaciones a gente que pone en marcha hotspots porque no cumplían esta política. Luego es un caso absolutamente real. Bueno, tengo la consulta de Rafet Galván, que pregunta ¿Cuál sería la penalización para la institución que rompa dicha política? Cualquier miembro del ACNIC, según el contrato de membresía, está obligado a cumplir las políticas. Cuando no se cumplen las políticas, siempre el ACNIC podría romper el contrato de membresía, decir, usted no lo está cumpliendo, usted deja de ser miembro y por lo tanto recuperar los recursos. Esa es mi interpretación. No soy abogado, pero es muy fácil entender que esto es así. De hecho, hace poco se ha hecho una política de recuperación de recursos para que quede más claro. Si no pagas, recuperamos los recursos. Si no cumple, recuperamos los recursos. Esto es así. ¿Tenemos algún otro comentario a favor y por qué? Recuerden que los comentarios a favor son importantes para que... Alejandro Guzmán. Entiendo lo que quiere decir Jordi, pero creo que es traernos una definición que creo que nadie tenía en la mente. La verdad, concuerdo con Patara. Personalmente pienso que cuando una empresa que es usuario final recibe asignaciones, siempre tuve en cuenta que va a haber usuarios visitantes o lo que sea que van a estar usando la red y no considero que sea un uso externo a la organización, el que simplemente alguien que llegue a la oficina use el Wi-Fi de la oficina y tenga su dispositivo externo. Creo que no es lo que la política, el texto que tiene, está tratando de evitar. Entiendo que otras regiones tienen análisis muy puristas, regiones como Área Norripe tienen análisis exageradamente puntuales y quizás agregar un texto más no nos hace daño, pero jamás fue el objetivo, el hecho de que entonces, si tienes su teléfono móvil que es personal, llegas a la oficina, entonces no lo puedes conectar porque estás rompiendo la política. Creo que nunca fue el entendimiento. Entonces, básicamente no veo necesidad de la política, el texto que se añade no hace ningún daño, entonces no estoy en contra de ella, pero realmente no creo que tu interpretación acerca de que entonces se está rompiendo la política porque una persona se conectó con su teléfono a la red de una compañía, no creo que era el entendimiento. Pero entiendes que el texto no hace daño y lo aclara. Obviamente, no estoy en contra porque no hace daño el texto, pero efectivamente es una política innecesaria. Yo creo que el problema es entender que en IPv4 este dilema no se plantea porque normalmente vas a estar detrás de NAT. Eso yo creo que es muy importante para entender la diferencia. Hola Jordi, Eduardo Cota. En realidad es un comentario que me dejó pensando. Según esto, ¿qué pasa si yo hago un leasing de un servicio que precisa de un prefijo IPv6 y lo conecto a mi rueda de hogareña? ¿Ese dispositivo no es mío? ¿Es una empresa que me está dando un servicio adentro de mi empresa? Esto, digamos, con la interpretación que tú estás comentando de RIPE, eso no estaría permitido. Ni con esta ni con la anterior versión. No sé si te he entendido bien. Le hago un prefix delegation, digamos. No, no es prefix delegation. Suponete que es un dispositivo que precisa, digo, tengo un servicio de domótica dentro de mi edificio, precisa un prefix delegation porque precisa varios prefijos y es un leasing a otra empresa. Vamos a ver. En la política, o sea, con la interpretación... Yo creo que para entenderlo bien hay que centrar el ejemplo concreto del que me estás hablando, porque la diferenciación puede ser fundamental. ¿Me estás hablando de que tú eres un ILCP o eres... No, no, yo soy, no sé, dueño de... De una empresa. Y la empresa es usuario final de la ACNEC. Yo soy usuario final, tengo mi prefijo y hago un contrato, leasing, lo que sea, dispositivos de otra empresa que se encarga de hacerme la domótica. Y precisa un prefix delegation. Con la lectura purista suena difícil que eso sea... A ver, cuando me hablas de prefix delegation hablamos de otra cosa. Con lo cual, no entremos ahí porque si no... Bueno, pero requiere que yo le asigne un prefijo, capaz que estáticamente... ¿Quién requiere que le asignes un prefijo? El servicio. El servicio que te va a dar la domótica. ¿Es una tercera parte? Es una tercera parte. El punto 2334 del ACNEC te lo prohíbe actualmente. Bueno, pero eso no sé, no... Digamos, para mí eso es una interpretación demasiado purista de... Las políticas se tienen que interpretar literalmente. Si empezamos a interpretar lo que le parezca a cada uno, no son políticas. Si los textos no son claros, bajo mi punto de vista, entramos en que cada uno tiene un caso diferente. Y eso es muy complicado. Entonces, para mí, en realidad, hay que arreglar ese otro texto. Porque si no, hay cosas que no estás permitiendo dentro de... En definitiva, lo que tú propones es prácticamente lo que ha dicho antes Alejandro. Estás diciendo que no estás en contra de lo que estoy proponiendo, pero no te parece que esté tan claro que lo prohíbe la política actual. Tengo miedo, claro, exactamente. De hecho, tengo miedo que lo que estás proponiendo lleve a una interpretación de la política actual que no es la que normalmente se está usando, que por lo menos en estas regiones se esté usando. Yo pienso que es mejor tener un texto claro y no tener ambigüedad de interpretación. ¿Puedo aclarar este texto antes de agregar algo que pueda ser más estricto este texto según la interpretación? Al revés, yo no lo estoy haciendo más estricto. Yo estoy permitiendo eso que ahora mismo la política no permitiría si la interpretas literalmente. De acuerdo, pero hace... A ver, creo que está llevando a que esto... O sea, la interpretación creo que en estas zonas no ha sido exactamente esa que tú comentas. Insisto, el texto actual nos dice para el funcionamiento de sus redes, pero no para la subdelegación afuera de la organización. Cuando estás dejando espacio para otros, aunque sea para gestionar tu red, se lo estás dejando a otros. Sí, pero eso implicaría que para gestionar mi red tendría que cada uno traer su bloque de direcciones, digamos. Correcto. Y yo tendría que de alguna manera publicarlo a través de mi proveedor. O él tendría que traer su propio servicio de internet. O sea, no creo que sea lo que... El espíritu que está detrás de esto, aunque quizás esté mal escrito. Estimado, no es por cortar la discusión, pero venimos un poco cortos. Entiendo, Eduardo, que estás en contra de la propuesta que está planteada. Solamente eso te pido. Para darle un poco de resumen. La verdad fue una duda muy... Digo, de momento no puedo decir que esté en contra. Digo, no es... Con esa interpretación no es dañina la propuesta, pero temo que no sea la interpretación usual de ese item de la propuesta. La propuesta de 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 usuario final. En nuestra región creo que siempre ha sido clara, podremos consultar al staff del ACNIC si han tenido muchos problemas con la interpretación de eso, pero la interpretación yo creo que es clara, creo que a lo que refiere es si vendás servicio de transporte a alguien más, no sos usuario final, digamos, es eso. El introducir un texto como el que tú propones, sobre todo al final de la propuesta de texto que menciona un caso particular, digamos, y que además después aclara que asignaciones permanentes de direcciones no son consideradas asignaciones de usuarios finales, digamos, y estarían fuera de la política, digamos, de lo permitido por la política. También es relativo porque, ¿qué es una asignación permanente en IPv6? Es que duró un año la conexión y no se cayó, es que yo le dije te voy a dar esta red para siempre. O sea, la forma en que uno maneja su propia infraestructura siendo usuario final, también. Yo puedo poner un servidor que asigne direcciones en forma variable o asignarlas en forma fija. Y yo creo que al introducir ese texto y poner esos ejemplos, empezamos a dudar del común entendimiento que todos tenemos acerca de qué es un usuario final y que es una empresa que está brindando servicios, camuflándose de usuario final, que es lo que creo que quiere evitar la actual política que está en el manual. Gracias. Te comento una cosa. Este texto es la versión 2. En la versión 1 ponía de forma temporal. Cambié el temporal por no permanente precisamente para evitar esa ambigüedad. Yo creo que eso está resuelto con el texto actual. Es decir, ahora mismo, y me gustaría que el staff del ACNIC lo interpretase, si llega una consulta, porque una cosa es que se haga sin consultarlo, pero si llega una consulta diciendo, quiero recibir un provider independent porque voy a montar un hotspot, o puedo invitar a cualquiera que venga a visitar a mi empresa, al mensajero que viene a repartir un paquete y le tengo ahí un cartel con el password del Wi-Fi, ¿le puedo dar una asignación con el espacio de usuario final? A lo mejor si llega esa pregunta al ACNIC viendo lo que tengo ahora mismo en pantalla, te van a decir que evidentemente no. Quizás es algo que deberían de respondernos, pero desde luego se ha entendido así en otros lugares. En el ejemplo que tú pones, quizás me digan que no y quizás la necesite porque siendo usuario final, si soy multihoming, capaz que necesito un provider independent. Claro, pero lo que le estoy permitiendo con la propuesta es hacerlo. Es decir, lo que modifico es el texto actual para que lo permita hacer y no haya ambigüedad. No lo estoy prohibiendo, al revés, lo estoy permitiendo. De acuerdo, Jordi, vuelvo a repetir, me parece que el aclarar con ejemplos particulares cambia un poco el entendimiento que tenemos actualmente de qué es y qué no es un usuario final, que creo que está claro. Esa es la razón por la que no creo necesario y creo que puede ser contraproducente el cambio. Continuamos, por favor. Una pregunta remota de Manuel. ¿El texto iría aplicado directo a un usuario externo con un dispositivo personal que quiera utilizar o tenga implementado un servicio ajeno a la organización? ¿Es correcta la apreciación? ¿Cómo impacta esto en sanción a la organización si es de su desconocimiento? No entendí bien la última parte de la pregunta, no lo oí bien. La última parte dice, ¿cómo impacta esto en sanción a la organización si es de su desconocimiento? ¿Cómo impacta esto en...? Lo que hemos dicho antes, estamos todos sujetos por el contrato de membresías a cumplir las políticas. Yo creo que realmente lo hemos contestado antes ya. Yo creo que sería importante comentario por parte del staff respondiendo si ellos interpretan que se puede asignar a... subasignar, perdón, a otros usuarios, porque eso puede resolver la duda, evidentemente. Ahí Sergio va a consultar. Sergio Rojas, del staff de la ACNIC. Primero que nada, tengan en cuenta que los usuarios finales son universidades, entes de gobierno y el temor que tenía Nicolás que vengan empresas y se camuflen y se hagan pasaport usuarios finales cuando realmente van a asignar a terceros. Se ve muy difícil ese escenario porque primero que nada el nombre con el que se presentan. Segundo, pedimos documentación legal de la existencia de la empresa y en algún momento dice es un proveedor de internet, es una universidad, es un X. Entonces, ahí en ese momento ya vamos a identificar si es un ISP o si es un usuario final. Tengo un caso, tenemos un caso de una universidad que llegó a la ACNIC diciendo vamos a hacer una universidad, tenemos este plan de despliegue, pero justo dijo vamos a dar conexiones a terceros. Hay otras universidades a las que los vamos a cobrar, son terceros, son independientes. Y ahí le dijimos no. Entonces, no se ha reconocido como un usuario final. Pasamos a aplicar las políticas de ISP. Con lo cual, esta aclaración que estoy proponiendo tendría sentido. Sí. Como dijiste, en el análisis del pacto de la ACNIC no vemos un punto en contra con esto. Creo que también estaba comentando alguien que estaba hablando de prefix delegation. En este caso, ahí va. Tu escenario sería, si vas a dar a terceros, es porque no sos un usuario final, es porque sos un ISP. Y lo define ahí, como decía Jordi, el punto 1, punto 9 y el 2, punto 3, 4 o 5, creo. Entonces, lo que está proponiendo aquí Jordi es que una universidad que tenga un hotspot dentro de su infraestructura pueda asignar a terceros. Actualmente, con el texto actual, yo soy un alumno de una universidad, voy y me conecto al restaurante o al campus, me conecto a la red de hotspot y estoy siendo considerado como un tercero. Entonces, el usuario final, en teoría, no podría ser eso. Entiendo también el punto de Ricardo Patara que dice que mi celular, mi computadora, lo que sea, es parte de la infraestructura, pero textualmente no, pero nunca tuvimos ese problema en la comunidad. Y se entiende que todos los equipos conectados a ese hotspot va a ser parte de la infraestructura. Este texto o esta propuesta no daña, es más, permite que este alumno pueda conectarse al hotspot. Esa es nuestra interpretación de esta propuesta. Es decir, es decir, que realmente si entendemos literalmente el texto actual, no estaría permitido que los estudiantes se conecten con sus dispositivos. Sí, vamos a ir textualmente por lo que dice Manuel. Sí. Ok, gracias. Ricardo, no tenemos más tiempo. Un último comentario. Si es así, cuando el ejemplo de IPv4, está bien que muchos hoy en día utilizan NAP, pero no pasa con todas las universidades. Hay muchas universidades que tienen muchas direcciones y asignen IPv4 a los estudiantes en sus móviles, en sus Wi-Fi. Así que todas esas universidades están incumpliendo y tienen que devolver las direcciones a la clínica. No, realmente lo que tenemos que hacer es seguramente hacer una propuesta equivalente para IPv4 también, es lo lógico. No, si estás utilizando el ejemplo de IPv4, está diciendo que están incumpliendo. Así que la interpretación, lo que estoy diciendo es que la interpretación no es bien así como estás presentando. Ok. Gracias, Ricardo. Bueno, por favor, si le estás del ACNIC, nos puede ayudar a medir la temperatura en la sala. Recuerden que no solamente son los miembros los que pueden levantar la mano, pueden ser todos los asistentes a la sala. Los que estén de acuerdo con la propuesta de política 2018-7, clarificación de su asignación para IPv6, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 Dico, prepárate. Bueno, el tiempo es tirano pero. Ok. Eh, tenemos 33 manifestaciones a favor y 51 en contra. Entonces, eh, por lo tanto, la propuesta de política presentada no ha alcanzado consenso. El estado de la propuesta quedará actualizada, al finalizar el presente foro, y la propuesta va a la lista para más discusión. Gracias Jordi, gracias a todos.